Lectores de Bitácora de Golfo, estamos aquí en Actopan Veracruz y en este momento vamos a entrevistar al licenciado Guilherme Aldo Maciel Mercado él está al frente de la Defensoría Pública él va a dar un resumen de esta actividad importante y hermosa que se está dando en Actopan Veracruz Muchas gracias, muchas gracias y buenas tardes Rosita primeramente un gusto saludarte, tenemos el placer, el gusto de conocernos hace muchísimos años vamos a dejarla ahí, pero estamos aquí por instrucciones del Secretario de Gobierno el Maestro Eric Cisneros Burgos y obviamente por nuestro Gobernador sin embargo es una serie de, primeramente agradecer a la Presidenta Municipal Mari López que precisamente está en la actividad con el Secretario de Gobierno por eso estuvo el Síndico, el Ayuntamiento y su Comuna aquí en todas estas series de actividades son las actividades que llevamos nosotros por orden del Secretario de Gobierno que iniciamos a las 8 y media de la mañana con unas mesas de justicia unas mesas de justicia que es donde intervienen los operadores del sistema de justicia penal esto hay dentro de la Secretaría de Gobierno que dirige el Secretario de Gobierno Maestro Eric Cisneros está una Dirección General de Consolidación que es la que organiza estas actividades por instrucciones del Secretario de Gobierno entre las cuales se encuentra la Defensoría Pública que un servidor es el representante de la Defensoría Pública o es el Director General sin embargo en esta ocasión cuando distingue al Secretario de Gobierno mandándonos también como representante de él empezamos a las 8 y media como lo comentaba varios compañeros ya se retiraron porque es únicamente para la consolidación del nuevo sistema jurídico que hay en Veracruz y en México para ya no abundar más seguidamente viene una capacitación que se está desarrollando ahorita una inauguración que hicimos de policías municipales con un tema que se llama el primer respondiente y puesta a disposición así como un correcto llenado del IPH esto es el informe policial homologado ¿por qué es tan importante esa capacitación? porque los policías son los principales que llegan cuando hay un accidente, cuando hay un hecho delictivo son los primeros que llegan entonces ellos tienen que saber y eso les llama primer respondiente entonces les tienen que capacitar tienen que saber cómo hacer saber cómo hacer esa disposición esa puesta a disposición ante la Fiscalía entonces está aquí a Topan y hay Emiliano Zapata y hay otro policía estatal también entonces lo inauguramos ese curso hace rato en la mañana también seguidamente el gobernador del estadio el secretario de gobierno pues han querido traerle una serie a una jornada se llama jornada de atención ciudadana tú ya fuiste testiga ahorita donde viene una serie de dependencias con servicios gratuitos que ha instruido el señor secretario el señor gobernador para la población del municipio de aquí de Topan y de la región porque está la Secretaría de Salud con sus servicios, con mastografías está la Secretaría de Finanzas con este placamiento está con licencias una dependencia súper importante es la del registro civil todas son importantes pero está el registro civil con actas gratuitas que es un programa que el señor secretario de gobierno a su llegada se encontraba el registro civil fíjense en el último lugar lugar 32 ahorita del país ahorita se encuentra en primer lugar entonces es un trabajo gigantesco que ha hecho el encargado, el titular ahora ya el director general del registro civil nuestro Carlos Córdoba que depende de nuestro secretario de gobierno está la Defensoría Pública que yo dirijo está COESPO está SIPINA está es una cantidad de servicios que hay que yo invitaría a la gente que nos ve que nos escucha que da tiempo estaremos hasta las 4 de la tarde ya hicimos un recorrido donde todos los servicios gratuitos asesorías jurídicas que están dando de manera gratuita entonces son servicios que el gobierno del estado pone a la disposición del municipio de aquí y pues obviamente que fue una gestión de la presidenta municipal María López ante nuestro secretario para traer esta serie de actividades que es durante todo el día hasta las 4 de la tarde ¿en esta agenda de jornadas ya tiene la próxima para dar seguimiento y que la gente esté enterada? ahorita sería ahorita con la si quieres comentamos ahorita con la directora de consolidación directora general que ya te podría decir la agenda que tenemos pero ya tenemos este ha dicho el gobernador más territorio menos escritorio entonces nos ha instruido el secretario de gobierno que todos este tipo de actividades salgamos de las oficinas y las llevamos a los municipios entonces lo hacemos cada 15 días ha sido algo innovador si como no y ha gustado mucho y sobre todo ha sido un gran beneficio para la ciudadanía que es lo que realmente interesa a este gobierno nos da mucho gusto el licenciado Vilevaldo que siga trabajando y Dios lo bendiga mucho y que esto tenga un gran éxito gracias el bitácra del golfo presente gracias gracias buenas tardes gracias gracias gracias